4 compañías de ingeniería chinas que están construyendo el ferrocarril China-Laos han entregado 4 puentes de emergencia al gobierno de Laos. El 23 de julio, la fractura de una de las 5 represas auxiliares en el proyecto hidroeléctrico Shepian Shenamnoy en construcción provocó una inundación masiva que dejó 40 muertos y 97 desaparecidos. Las empresas de ingeniería chinas respondieron proactivamente a la solicitud del gobierno de Laos donando dinero y materiales a las áreas afectadas y ofreciendo asistencia para construir con urgencia cuatro puentes para el acceso a las aldeas inundadas. Con información de la oficina en Vientiane, Laos, Noticias Xinhua.